¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy TraxMonset, bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin vamos a jugar con el nuevo DLC de Crusader Kings 3, Road to Power que consiste por un lado en muchísimo contenido para el imperio bizantino con su propio estilo de juego, al que también podemos hacer en cualquier otra partida y tenemos también contenido para los aventureros, un nuevo estilo de juego que nunca se había visto en Crusader Kings 3, tampoco se había visto en el estilo de vida administrativo, me explico pero bueno, vamos a ir a descubrirlo todo en el canal poco a poco, vamos a ir jugando con ellos, echando un vistazo a distintas campañas y distintos logros la primera de ellas es, bueno, la primera novedad ya la estáis viendo por aquí, estáis viendo de fondo como la corte bizantina y también tenemos los inicios recomendados, que nos recuerdan lógicamente al hombre de bronce de Crusader Kings 2, pero en este caso no tiene un sistema tan profundo de recompensa sin nada, si son simplemente inicios recomendados y logros que podéis desbloquear si jugáis con estas partidas, vale, cada semana va cambiando y te da un pequeño contexto histórico, vale, como contexto histórico chicos tienen por cierto los tres nuevos inicios, los tres nuevos bookmarks que hay realmente tenemos la nueva fecha de inicio de 1178, mucha gente pedía fechas de inicio más tardías, esto es parte del parche, vale, no tenéis que haceros con el nuevo DLC para acceder a esta nueva fecha de inicio y tiene varios inicios recomendados en el imperio bizantino, en Georgia y con Northland y luego tenemos el inicio de las espadas de la fe, que tiene más que ver con la cuarta cruzada, aquí tenemos al mismísimo Saladino para jugar con él, si queremos, o sea que eso va a estar muy muy chulo, pero lo que vamos a comenzar hoy es una nueva partida en el inicio de 1066 que tiene otro nuevo bookmark que son los exiliados errantes y aquí vemos distintos básicamente aventureros con los que podemos jugar, lógicamente puedes crear también tu aventurero propio en cualquiera de las tres fechas de inicio si así lo deseas y también hay distintos aventureros que están disponibles también, ahora os enseñaré cómo, pero bueno, para que sepáis veis que hay aventureros disponibles en cada una de las fechas, solo que estos son los recomendados y especialmente personajes como el Cid, fijaros, tienen este aviso de aquí de disponible contenido especial de la historia, vale personajes como los personajes del arroyo del trono también tienen contenido especial, pues en el caso de los exiliados errantes varios de ellos, si no me equivoco, Walada, que es una especie de erudita que va por las cortes el Cid campeador, lógicamente, si no me equivoco, Hasan Sabah, es el otro, y el último, si no me equivoco es Hareward el Próscrito, que también podremos conocer su historia si jugamos con ellos pero lógicamente vamos a empezar con el Cid, creo que es el personaje más popular que podrían haber cubierto al menos para la comunidad hispana y en este caso vamos a echar un vistazo a este inicio Rodrigo, descendiente de un linaje noble, entró en el Consejo Real siendo muy joven al servicio del rey Sancho II de Castilla, se formó en materias cortesanas y marciales bajo la atenta mirada del rey sin embargo, la guerra de Sancho contra su hermano Alfonso VI de León, llevaría la prematura a muerte de este y posteriormente, Alfonso exiliaría a Rodrigo, dando comienzo una leyenda sin pretenderlo se convertirá a Rodrigo en el Cid, el señor y se alzará como derecho propio o seguirá siendo un noble más pues tenga el destino que tenga esto, nosotros vamos a querer hacer un camino bastante peculiar que va a implicar viajar desde la península ibérica hasta acabar haciéndonos con el imperio bizantino veremos si es posible puse un teaser por Twitter de una partida a otra partida, esta va a ser distinta y ya veremos que derroteros nos trae el camino del Cid como derroteros chicos, se trae este Final Fantasy XVI, nuestro patrocinador mensual, Instant Gaming que lo tenéis de oferta, en la web le podéis echar un vistazo, un juego que acaba de salir bueno, acaba de salir cuando estoy grabando esto, no sé en qué momento creo que estaréis viendo esto como una semana más tarde pero bueno, es un juego que puedo recomendar también por supuesto que vais a tener Rose to Power también y si compráis en esta web, pues echáis una mano al canal porque me renuevan y básicamente, pues, no pagan mal, ¿no? entonces, yo os agradecería si podéis apoyarlo este juego, como digo, lo recomiendo bastante yo soy personalmente muy fan de los Final Fantasy y este tiene buena gráfica, muy buena banda sonora y sobre todo peleas muy espectaculares dicho lo cual, chicos, continuamos como no podía ser de otra manera el juego nos da la bienvenida, por supuesto con la contienda ibérica del DLC de El Destino de Iberia que sobre todo afecta a los personajes que tienen territorio en la península ibérica que pueden afectar al devenir de la misma ya sabéis, acabar con una Iberia tolerante una Iberia unificada una Iberia, pues, más armonizada, ¿no? en primer lugar, aquí tenemos a Don Rodrigo el Campeador si pasamos al ratón por encima muchos sostienen que jamás ha habido una expresión más pura de la virtud marcial de la bondad caballeresca tú rechazas las alabanzas y te contentas con vivir según los ideales que te has autoimpuesto vemos que es confiado que ahora, por ejemplo, pues, afecta ya vemos que está afectando a nuevas conjuras que han tocado los complots muchos ya lo sabéis, pero bueno, ahora hablaremos de ello es diligente, es valiente es moderado aparte, es una auténtica bestia la estrategia es galante, es estratega experto en terreno abierto atacante agresivo líder flexible y finalmente tiene el rasgo único y exclusivo de Campeador más marcial, más destreza más prestigio y más opinión de la gente de nuestra misma cultura la pericia de Rodrigo en el campo de batalla ha hecho que se gane el título de Campeador en fin, me voy a echar un vistazo a varias cosillas en primer lugar los estilos de vida básicamente os van a sonar estos cinco estilos de vida ya del juego previamente pero si nos metemos vemos que en la mayoría de ellos va a haber cambios esto lo iréis viendo en principio, por ejemplo como veis aquí solo podemos elegir un camino y muchos de ellos pues tienen cosas bastante tocadas por ejemplo fijaros aquí en el camino de galante se puede hacer una petición para gobernantes que sean condes o superiores para que inicien un gran torneo personalmente no creo que un conde tenga como suficiente dinero para hacer un gran torneo pero oye nunca se sabe en fin lógicamente vamos a escoger el camino de valor vemos que las fases de conjura marciales van a ir más rápido en 15 días más rápidas tenemos más ventaja dureza de hombres de armas y experiencia marcial y lo que vamos a flipar chicos es la cantidad de bonificadores que podemos stackear con el uso de los hombres de armas es una cosa bastante bastante loca como vemos empezamos aquí en Burgos y ahora en breve debería saltar algún tipo de evento dándonos la bienvenida a la campaña del Cid y ahí lo tenemos por orden del rey esto ya es contenido exclusivo del Cid pongo el pie en el estribo acaricio la cabeza de mi caballo y le echo un último vistazo al lugar que siempre será mi hogar exilio las palabras del rey Sancho no dejan lugar a error los enemigos de la corte han empozoñado su mente malditos sean enemigos que siempre han querido hacerme daño ya que el rey me apreciaba demasiado un cuervo vuela a nuestra derecha mal presagio vale el camino histórico chicos es ser leal a Rodrigo perdón ser real leal perdón al rey Sancho siempre seré leal mi rey comienza el cantar del Cid esto mostrará la lealtad de Rodrigo hacia el rey nos volvemos independientes y dejamos de ser amigos que sea así también comienza el cantar del rey pero cuestionamos la lealtad de Rodrigo o sea no seríamos leales no sería un poco tampoco lo histórico o finalmente no me interesa vale el tema es el siguiente chicos yo os explico vamos a ser desleales por la siguiente razón y es que bueno vais a ver que tampoco es que hay una cantidad de contenido muy loca vamos a tener distintos eventos en los cuales nos dicen si queremos ser o no leales al rey Sancho el tema de esto bajo mi punto de vista es que si eres leal spoiler vale te acaba dando territorio vale el rey Sancho el tema es que si nos da territorio el rey Sancho dejaremos de ser aventureros entonces un poco la gracia de esta campaña al menos al principio es que descubramos las nuevas mecánicas de aventureros mecánicas como por ejemplo nuestro propio campamento vale tenemos aquí unas provisiones básicamente nuestra moneda principal van a ser el oro y las provisiones las provisiones pues nos van a servir para cosas como por ejemplo si queremos trasladar nuestro campamento si queremos trasladar nuestro campamento por ejemplo aquí al Alto Aragón vemos que tiene un coste de provisiones vale este coste va a aumentar en función de las tropas que tengamos no necesariamente tenemos por qué ser un campamento belicoso esto ya lo sabéis personajes como Walada que lo habéis visto era un una personaje que estaba centrada en el arte de la en el arte de la teología por ejemplo vemos también aquí nuestro tipo de campamento en este caso nuestro propósito es ser espadas de alquiler somos mercenarios vale somos mercenarios y como tal vamos a tener que hacer contratos de mercenario vemos que tenemos distintos contratos aquí aquí el infanto burraca por ejemplo quiere contratar unos matones y aquí por ejemplo el baliab de ramán pues quiere que rescatemos un súbdito que aparentemente es bello no es una persona que es guapa de cara por cierto hablando de guapos de caras no sé cojones le pasa a la cámara pero bueno en fin vamos a utilizar el de contratos de alquiler mercenarios de buena reputación la condesa de Zamora busca urgentemente espadas de alquiler para puestos a corto plazo ofrecen atrayentes recompensas por trabajos rápidos y limpios fijaros que nos pide conjuras marciales que ya hemos visto que se nos van a dar bien y si terminamos nos van a dar oro opinión y provisiones y aparte pues conseguimos progreso una decisión y si se nos da muy bien pues ganaremos más opinión prestigio etcétera así que vamos a viajar para aceptar se mueve únicamente nuestro personaje vale nuestro campamento sigue ahí quieto y ahí vemos al Cid al Cid recorriendo los caminos de castilla no se echará de menos según avanzamos por valencia de campos me fijo en una tumba elaborada decorada bueno en fin básicamente podemos o perder opinión del rey Alfonso de León o no profanar a los muertos vamos a optar por eso no voy a leer tampoco todos los eventos porque si no nos vamos a volver locos y aquí tenemos como veis un complot un nuevo complot vale y tenemos que ir decidiendo pues que queremos hacer que tipo de acercamiento queremos tener pues en este caso vamos a hacer un acercamiento de probabilidad de éxito mayor y aquí tenemos pues distintos cargos hasta 5 cargos de casillas de agentes tenemos nuestra probabilidad actual de éxito un 9% la probabilidad máxima es del 30% si dejamos que vaya pasando las fases que en este caso son 45 días pero podemos utilizar a miembros de nuestro campamento para completar con más éxito esta tarea ¿cómo lo vamos a hacer? pues viendo básicamente que se les puede dar bien a cada uno en este caso nuestro tío puede acelerar un poquito la velocidad de las fases ahora han pasado a ser 35 días vamos a contratar este para que haga de músculo y bueno esto va a ir consistiendo un poco en ir consiguiendo distintos personajes que nos ayuden a completar con éxito los complots luego podemos ejecutar las conjuras pues en función de una serie de puntos que hemos acumulado ahí estáis viendo que está al 9% y vais a ver que se va rellenando como una barra en torno a la cabeza de Urraca y cuando se rellene puede saltar un evento o ganaremos o ganaremos oportunidades o pasar algo en concreto ¿vale? algo va a pasar separados aquí es perder opinión de alguno de nuestros miembros de de nuestro campamento de nuestro séquito aquí vemos los patrones ahora hablaremos de ellos pero bueno aquí tenemos principalmente los personajes y cómo nos apoyan ¿no? estos nos apoyan a tope estos cuatro y luego tenemos a complaciente a Fernando Rodríguez que no nos apoya tanto y no nos da tanto bonus ¿no? pero bueno el tema es ganarnos un poco la vida estimulaciones de un cocinero aquí podemos ganar provisiones a cambio de moderación o incluso perder oro esto es demasiado oro quizá ahora mismo una cosa que os quiero decir es que yo en general no he tenido problema no he tenido demasiado impedimento a la hora de conseguir provisiones el juego te da como bastantes facilidades para que no puedas perder la partida al menos por provisiones igual por oro o por realizar varias jugadas negativas en una campaña pues lo puedes hacer ¿no? el tema es que en teoría estamos exiliados del Reino de Castilla ya lo sabéis pero bueno podemos ir y venir a nuestro antojo supongo que no hay una mecánica de exilio como tal al menos de momento y aquí podemos perder provisiones a cambio de ganar lealtad del rey como digo nuevamente no vamos a ser leales porque yo conozco el futuro de esto ¿vale? pero vosotros obviamente os animo a que probéis a ser leales si así lo queréis ¿vale? entonces vamos a el plan es ir completando por aquí unos cuantos complots y decidir que hacemos a continuación bueno 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 chicos choque entre el Reino de León por el Reino de Castilla fijaros se han empezado a pegar aquí los los dos reyes por el condado de León veremos que acaba pasando pero yo entiendo que el que va a hacerse con el poder va a ser el Rey de León venga pues ya tenemos cinco oportunidades podríamos acumular y tener más pero vamos a jugárnosla tenemos un 67% de probabilidades de éxito vamos a aprovechar el momento gastamos las ventajas y lanzamos el complot a ver si tenemos un poquito de suerte ya hemos tenido éxito matones de alquiler éxito vemos que nos da dinero y provisiones no hemos tenido muchísimo éxito hemos tenido simplemente éxito tenemos un largo camino ante nosotros y lo volvemos a casi con este dinero que acabamos de adquirir pues nos podemos permitir quizá buscar alguna mejora en nuestro campamento por ejemplo podemos tratar vale aquí podemos hacernos con un nuevo personaje que sea nuestro segundo al mando que no es especialmente bueno pero bueno perderíamos también opinión de otros personajes entonces bueno es un poco peligroso hay que ir ahí un poquito con cuidado pero lo que podemos hacer por ejemplo es aumentar quizá la capacidad de provisiones que podemos llevar y la velocidad de viaje porque yo creo que es algo que nos va a servir nos va a ser útil más tarde entonces tarda unos meses en hacerse y mientras tanto vamos a ir complementando otro de estos otro de estas peticiones en este caso rescatar un súbdito bello conseguiremos también al valí para nuestra lista de patrones ¿en qué consiste la lista de patrones chicos? pues básicamente es gente con la que ya hemos tratado y que podemos pedirles cosas por ejemplo le podemos pedir a la infanta urraca un regimiento de hombres de armas y nos han dado un regimiento chicos de infantería pesada así que con esto vamos a empezar a hacer cositas mirad que evento más chulo por ejemplo aquí hay un sacerdote errante el padre la india vellaneda el extraño que está pasando y bueno podemos elegir aquí con un poco de suerte que se une a nuestro campamento simplemente ganar un poquito de experiencia hablando con él o por supuesto decirle que se vaya ¿no? entonces vamos a intentar quizás con un poquito de suerte se une y tiene planes más de un campamento o sea que ha fallado la tirada de un 21% de probabilidades de fallar un poco trágico pero bueno y mientras tanto pues nada seguimos aquí haciendo nuestras tareas vale chicos hemos completado el tren de equipajes ya podemos llevar un poquito más de suministros y nos movemos más rápido ahora el segundo edificio que quiero construir tiene que ver un poco con estos hombres de armas que hemos construido ¿vale? y lo que vamos a hacer va a ser un campo de pruebas nos va a dar más eficiencia a nuestros caballeros más daño a los hombres de armas y va a desbloquear el jefe de armas también como nuevo oficial ¿vale? en si no tenemos cargos de la corte como tal tenemos puestos en nuestro campamento tenemos el médico el jefe de la caravana el jefe de porteadores cómico este es un tipo que es el hazmerreiri que nos hace perder estrés y sin dos guardaespaldas en cuanto se haga este edificio pues tendremos un cargo nuevo disponible y aquí nos dice que el personaje pues está teniendo resaca básicamente así que vamos a apoyarlo un poco y ya está así que bien chicos tenemos ya 5 oportunidades con un 71% de éxito no creo que fracasemos en rescatar a un súbdito bello del baliab de ramán ¿no? con un 71% de probabilidades ¿verdad? me cago en su leche tío en fin happens no pasa nada a veces la vida no es como debería pero bueno ¿qué le vamos a hacer? volvemos con la cabeza agacha del campamento y viendo la falta de oportunidades lo que vamos a hacer en cuanto se complete este edificio con esta preciosa canción que está sonando de fondo hasta que la interrumpió un evento me cago en su padre ah no sigue sonando bien let's go la de who's all big yield stans canción que se introdujo con legends of the death y que probablemente fue lo mejor que introdujo ese dlc pero bueno aquí tenemos ya completado el campamento de pruebas y si nos vamos a nuestros seguidores deberíamos tener por aquí un nuevo jefe de armas que aumenta el daño de los hombres de armas y su misma dureza ¿no? vamos a poner a este tío de momento fijaros un 20% de daño de hombres de armas chicos esto es real y vamos a poder mejorar el campamento o sea que hay que tenerlo muy en cuenta pero lo que vamos a hacer ahora va a ser estamos de viaje perdonad no hemos llegado a casa sigamos vamos también ir ganando aquí alguna cosilla vamos a ganar otro 10% de daño de hombres de armas chicos y aumentan nuestras recompensas de contratos mercenarios nice estoy ya en casa ¿no? vale me estaba fumando aquí un porro vale aquí ganamos un poquito de prestigio y deberíamos poder ya sí que sí desplazar nuestro campamento y vámonos a pastos más verdes como Córdoba vamos para allá a ver si aquí el el valí republicano nos puede echar una mano o nos puede proponer algo algunos corazones están endurecidos y les cuesta mucho recordar lo que es ablandarse no importa lo que haga el corazón del rey sancho está lejos de mi alcance dios comienzo arrodillándome ante el altar todos mis hombres me rodean curiosos que vuestra bondad cambie el corazón del rey sancho y le haga recordar el amor que me tiene que se vaya perdón que se vaya al infierno que nos da piedad de mí durante 15 años más piedad mensual y opinión de los fervorosos hasta luego rey sancho por esto está toda Iberia en llamas tío están por aquí de guerras entre todos wow por aquí tenemos uno de mis contratos favoritos luchar contra la corrupción básicamente vamos como si fuéramos un consejero militar a echar una mano a un gobernante en este caso Naive Bedis vamos para allá así tenemos un poquito de éxito vamos a movernos nosotros personalmente y básicamente le vamos a echar una mano a subir el control de sus condados aquí la lástima un poco es la típica cosa que hubiera molado que pudiéramos interactuar con ella nosotros como que pudiéramos interactuar nosotros como gobernante también con algo así poder contratar un aventurero que nos ayudase a subir el control de nuestras tierras pero por desgracia ese tipo de interacciones no están disponibles lo cual lógicamente es un poquito trágico pero que molaría bastante poder hacerlo mirad aquí con un 72% de probabilidad podemos conseguir éxito en la misión así que nos la vamos a jugar y hemos conseguido un contrato sobresaliente y fijaros que cantidad de dinero nos acaba de entrar 156 de dinero que tenemos creo que hemos ganado un poquito de temor ahí lo tenemos un poquito de temor y hemos conseguido a este tipo como contratista entonces vamos a echar un vistazo nuevamente a nuestro campamento y aquí en la lista de patrones vamos a ver si nos da algo por ejemplo un regimiento de hombres de armas que tenemos el límite pero no pasa nada porque creo que lo podemos solucionar aquí por ejemplo tenemos el tamaño de regimiento de hombres de armas que lo podríamos subir y podemos subir esto de nivel a nivel 2 aunque también podríamos crear por aquí fijaros que es lo que donde ya se va a empezar a liar parda es como si vamos a ir acumulando caballería infantería pesada fijaros que tenemos aquí una mejora de este edificio que nos da todavía más daño y dureza de nuestra infantería pesada entonces lo que vamos a hacer va a ser construir este edificio e ir ampliando el tamaño de nuestros hombres de armas vale que de momento está solo a tamaño 1 pero bueno poco a poco pues tenemos que ir reforzándolos y lo que voy a hacer fijaros es enseñaros como se reponen los hombres de armas básicamente podemos utilizar provisiones u oro en este caso las provisiones nos sale bastante más barato así que vamos a utilizarlo y ya se reponen vale como veis es bastante arcade no tiene como mucho misterio pero bueno voy a seguir haciendo contratos mientras tanto fijaros que también podemos pedir a nuestros patrones que nos den otro contrato si nos hemos quedado sin opciones en este caso se lo podemos pedir a Lemir Mustafa Mufalaz perdón y nos va a dar un contrato que en principio debería ser un poquito más interesante fijaros la recompensa es excepcional 224 ducados y es ir a pegarnos contra unos bandidos así que vamos a ir a echarle un vistazo nos tenemos que ir nada más y nada menos que hasta León un poquito o iré un contrato de escolta quizá no me no me he fijado pero bueno como veis van siendo también eventos para amenizarte un poquito el tema de que estás jugando con un de que estás jugando con un con un aventurero así que al final entre los eventos de viaje de tours and tournaments y los nuevos eventos de aventureros y tal pues la verdad que tienes bastantes bastantes cositas para leer y con las ir interactuando fijaros que por visitar León hemos ganado experiencia del rasgo de vida intrigante recordad que también en algún mini parche ya no recuerdo cuál le introdujeron como que el hecho que si visitas ciertos sitios históricos importantes progresas en algunos rasgos o sea que está bastante bastante bien ahora chicos por ejemplo vamos a hacer un desfile militar para el valimaxan por ejemplo o sea porque no así que vamos a ver qué tal se da debería salir bien vale aquí igual nos la vamos a jugar un poquito pero fijaros hay un contrato de lucha a nuestro lado básicamente este tipo el patrón tifán está metido en tiende en una guerra por conquistar el el baleato de de medilla de creo aunque no puedo aceptarlo por falta de prestigio tristemente entonces bueno no le voy a hacer caso pero bueno vamos a intentar seguir consiguiendo prestigio por otros modos bueno estoy teniendo mucha suerte encontrando contratos aunque nos hacía aquí uno de nivel 2 que eso ya son un poquito más potentes sale aquí resaltado por dos estrellas vamos a ver si lo podemos aprovechar ahora en cuanto lleguemos a nuestro destino que estaba yendo un poquito al norte hacia Ceragoza a ver si nos podían dar algún contrato vamos a ganar un poquito de estrés por aquí hostia vale en un 18% de posibilidades de que se murieron mis seguidores ha sido bastante trágico esto que le vamos a hacer se acaba de dar bastante bastante mal la cosa ya hemos visitado la aljafería que no es poco fijaros que ya tenemos aquí varios regimientos de hombres de armas este me gustaría cargármelo porque me gustaría ver si tenemos un poco de suerte y nos toca infantería pesada pero bueno lo voy a mantener de momento porque necesitamos sacar un poquito de oro así que vamos a luchar contra la corrupción que eso se nos suelen dar bien y fijaros que si servimos con éxito a Lemir nos dan un montonazo de oro así que vamos para allá que ha sido otra cosa no pero poner orden se le da bien también podemos pedir caballeros en este caso le hemos pedido un Faris a uno de nuestros patrones un Hermenegildo de 9 de habilidad bastante fresco entonces en resumen chicos tenemos el campo de pruebas que nos está dando ahora el nivel 3 12% de daño de hombres de armas más esto que tenemos aquí más daño de la infantería pesada más nuestro rasgo de gobierno único más 10% de daño de los hombres de armas más un nuevo cargo que acabamos de desbloquear si no me equivoco que está por aquí bueno el jefe de armas lógicamente y tenemos también al capitán de la infantería pesada que no sé si puede hacer ambos cargos a la vez fijaros un 35% más de daño de los hombres de armas en plan vamos bastante bastante locos la calidad de nuestro ejército es bastante bastante alta fijaros que está con 4 estrellas y ahora si tenemos oportunidad de darnos de guantazos en algún momento como por ejemplo aquí el conde Hermengol creo nos quiere nos quiere quiere que nos metamos en su guerra vamos a ver que guerra es esta es una guerra que está a puntito de perder pero no con nuestras tropas deberíamos ser capaces de cambiar las turnas lo que pasa es que está en Melilla está un poquito lejos yo sinceramente creo me temo que no podemos llegar pero en cambio por ejemplo esta guerra de aquí vamos a ver lo que pasa es que sedios porque lógicamente podemos morir de hambre entonces estos tipos quieren que le ganemos una guerra contra un ejército de mil y pico soldados entonces esto lógicamente no lo podemos conseguir pero quizá el de Melilla si hubiéramos sido capaces de de completarlo este de aquí vamos a vamos a probar vamos a mover nuestras nuestras hojas para allí vamos a levantarnos en armas con un ejército que ya digo es bastante bastante potente y vamos a marchar hacia el sur a ver cuánto tardamos en llegar para allí un golpe rápido en la puerta anuncia Rodrigo por amor de dios Rodrigo tenéis que ponerlo todo tan difícil no lo empecé yo respondo con toda la seguridad posible si el rey quería que siguiera siendo leal no debería de haberme exiliado no le debo más lealtad ya no es mi señor legítimo podéis decirle esto seguid respetando su poder legítimo seguimos como aventurero ganamos amistad ganamos provisiones tiene un ánzulo sobre nosotros podríamos ser desleales no pero vamos a intentar guiarnos bien con él dentro que cabe no sé que puede hacer el rey con este favor sobre nosotros pero espero que no sea especialmente peligroso y fijaros la cantidad de tropas enemas que hay aquí pero aún así yo pienso que algo de pupa podemos hacer vamos a intentar desembarcar por aquí va y nos hemos sanado lo cual está muy bien y voy a subir un poquito el tamaño de los hombres de armas sobre esto va a darlo con oro y no sé si estamos construyendo algo o sea que igual sería buena idea esperar que terminase de subirse este campo de pruebas y vamos a ver qué tal se da la inversión que hemos hecho durante este tiempo a ver si llegamos a tiempo a salvar el asedio de Argel iba a decir de Urgel casi 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 no quiero tener tierras en principio vamos a ser trotamundos no es de momento acabaremos siendo totalmente seguro acabaremos teniendo nuestro territorio pero queremos ganarnos un buen feudo no queremos un condado cualquiera que pueda pudiera tener cualquier señor de poca monta queremos tener un gran feudo que sea merecedor de nuestras hazañas de las que ya se está oyendo a diestro y sinistro vamos a dejar que se nos vaya el planizador de desembarque vamos a asegurarnos de que está construido aquí el edificio que está a puntito de terminar unos pocos días y vamos a librar este asedio y a ver qué tal se da vamos para allá hace una pequeña pausa ¿no? por lo que pudiera pasar pero bueno tenemos 46 de habilidad de combate y nos duplican en tropas vamos allá y bueno esto huele a palizón absolutamente loco dios que carnicería soldados famélicos a que según alguien a nuestro campamento siempre nos viene bien y dios mío le acabamos de dar la vuelta a la batalla fijaros hemos perdido 14 hombres y ellos han perdido 2289 la batalla se titula incluso la masacre de argel o sea si una cosa bastante bastante salvaje y que 100% le ha cambiado la guerra para este tipo lógicamente pues vamos a echarle una mano la cronera se dio tenemos que tener cuidado de no perder demasiados hombres y espero que nos recompense suntuosamente por darle la vuelta por cambiar las tornas de su destino que este tipo va a perder esta guerra con toda probabilidad vale chicos me he tomado la libertad de construir este edificio fijaros hogra del campamento encontramos más oficiales mediante la caza de talentos desbloqueamos la intención charla junto al fuego para la actividad de juerga de campamento número de caballeros y número de regimientos de hombres de armas aumentado que voy a ver si podemos aprovecharlo de alguna manera por ejemplo a ver si aquí hay algún jefecillo que nos dé algún regimiento de hombres de armas lo que pasa que están un pelín enfados con nosotros pero bueno unos enfantes acorazados por ahí que nos vienen muy bien y en principio deberíamos tener por aquí alguna decisión nueva no ahora cuando estemos quizá en casa podamos hacer algún nuevo tipo de interacción algo que me ha gustado como está esta guerra así parada y el cid está lidiando el ejército pues básicamente me he ido a hacer otra tarea en este caso por aquí entonces se ha ido el personaje así que tenemos que tener ahora especial cuidado si queremos librar batallas porque el personaje se mueve se ha dejado de liderar de estar con el ejército y se va hacia la provincia que hay que tener cuidadito con estas cosas ahora bueno tras mucho batallar chicos parece que esta va a ser la batalla que ponga final a la guerra unos ejércitos absolutamente brutales como no puede ser de otra manera aunque me han herido en combate madre mía pero bueno esto está al 100% la paz debería ser bastante bastante inminente y a ver si nos recompensan bien ahí está pues nos han recompensado con una fucking castaña chicos sí señor vale muchas gracias campeón wow le hemos conquistado todo mira 62 62 de oro chicos un poquito más un poquito de éxito pero bueno tenemos un ejército bastante bastante potente tío me pregunto si lo podemos seguir mejorando esto claro que sí claro que podemos nos sigue faltando dinero pero bueno vamos a intentar ahora sí que sí quizé empecé a ir al norte ¿no? el sacro imperio romano o italia las riquezas que puede haber por allí pues pueden resultar bastante llamativas así que ¿por qué no? vamos a trasladar nuestro campamento a Montpellier y empiezan a ser más caros los transportes pero bueno tiene sentido también quizá esto no va a ser una zona tan conflictiva donde podamos brillar como sí que lo sería la princesa ibérica donde claramente hay conflicto continuamente pero si podemos llegar yo que sé por aquí igual hay suntuosos tesoros y recompensas esperándonos acabamos de llegar a Montpellier y qué mejor forma de empezar nuestro camino que visitando el territorio ¿no? vamos a visitar Montpellier y podemos echar un vistazo al castillo hablar con los lugareños o pensar que hicieran otra cosa vamos a ver qué nos podrían contar por ejemplo los campos de entrenamiento locales fíjate podemos aumentar nuestra destreza a cambio de un poquito de oro podemos conseguir un nuevo personaje en este caso sería un poco peor pero conseguiríamos un nuevo personaje para nuestro campamento así que no me llama mucho quizá aquí en la guarnición tenemos algo más interesante podemos conseguir algunos personajes también en este caso parece que hay una pelea si ganamos la pelea nos dan un poquito de oro cosa que ha acabado sucediendo y vamos a ver también qué nos cuentan por la taberna vamos a ver por ejemplo escuchar una historia o dos nos puede aumentar la intriga aquí vemos que podemos conseguir el rasgo de lanzador que también nos podría venir bien quizá si queremos participar en algún torneo otra cosa que podemos hacer nueva es ir de pesca también para perder un poquito el estrés es un nuevo evento es que vamos a intentar pasar tiempo con áreas y efectivamente perdemos un poquito de estrés y también ganamos algo de provisiones que no va nada mal así que nada voy a hacer un poquito más de vamos a hacer un poquito más de contratos por aquí y vemos que nos depara el futuro vale fijaros aquí hay un contrato en el cual estamos apoyando una facción que está buscando cierto grado de libertad que luzca en la autonomía el gobierno del duque de Toulouse vale es este pequeño niño que acaba de subir al trono porque no vamos a molestarle entonces en este caso podríamos quizá pedir algo de tierra si fuéramos un poquito más famosos pero como no podemos pues simplemente somos parte de esta facción de la libertad y vamos a presentar las exigencias a ver que pasa venga vamos a darle caña igual se echan para atrás y efectivamente se han echado para atrás hemos llegado a presionarle y hemos completado con éxito a estos tíos este chico ha reducido la autoridad a la corona y hemos cumplido con nuestro contrato hemos ganado un ánzulo sobre este conde y supongo que lo tenemos ahora en la lista de patrones ahí lo tenemos al conde Raimón y le podemos pedir pues por ejemplo unos hombres de armas un caballero le podemos pedir incluso que nos ayudase a conseguir matrimonios que si éramos empezará a pensar en el futuro cosa que de momento no pasa así que vamos a pillarle unos hombres de armas y nos da unos jinetes acorazados pobres vale bastante bastante potente esto eh vamos bastante bastante fuertes eso sí nuestro objetivo sigue siendo viajar hacia el este así que vamos a intentar conseguir un poquito de provisiones en este caso tenemos un 86% de conseguir provisiones vale está bastante bien y vamos a ir moviéndonos ahora sí hacia la bota itálica en este caso haciendo clic sobre nuestro campamento nuevamente y ahora hasta donde podemos llegar quizá aquí hasta Génova parece que sí vamos a ir desplazándonos poco a poco me gusta mucho que al entrar en los reinos transiciones hacia como si estuvieses aquí siendo parte del siendo parte de del reino entonces se ve como mucho mejor aquí hemos entrado en el sacro pero ya veis que es como si fuéramos un poco un vasallo ¿no? en el sentido que estamos viendo por aquí todos los territorios y eso me gusta bastante es como un detalle bastante bastante chulo y incluso podríamos sacar visitando haciendo una visita al santo padre a ver que se cuenta también no lo he comentado vale pero podríamos hacer guerras mirad ofrece la asistencia militar al mismísimo al mismísimo que saca el emperador tío quizá es buena aunque está un poco lejos esto pero algo así podríamos quizá hacer usar el propio papa podríamos declarar la guerra si fuéramos los recursos suficientes vale fijaos en esta transición que hacemos ahora de estar en el sacro imperio a entrar en el reino de croacia bueno si los eventos nos dejan simplemente que me gusta como sucede ¿veis? no sé me gusta mucho tío está guay bajo mi punto de vista tendría que haber he intentado pasar por por romano por echar ahí una mano pero bueno nos hemos comentado en esta enfermedad que no ha sido como lo más inteligente que podría haber hecho la verdad las cosas como son pero bueno poco a poco pues vamos llegando hacia la ciudad de las ciudades la joya del imperio romano santinopla que está aquí con su pedazo de nuevo modelo mola mucho yo creo que ya casi casi vamos a poder llegar del tirón voy a hacer por aquí unos contratos para sacar algo más de dinerillo y aquí chicos estamos ya entrando por fin al imperio romano de oriente a ver si podemos por aquí conseguir alguna alguna cosilla para hacer yeah ahí estamos muy muy cerquita de costinopla cada vez pero tendremos que parar por aquí un poquito a ver si puedo echar una mano quizá al emperador con alguna fer y que nos recompense gratamente ¿no? eso estaría bastante bastante chulo entonces el acampamento ofrecer asistencia militar no nos daría muy poquito dinero pero bueno quizá podemos echarle por aquí una mano y empezar con buen pie ¿no? esperemos que se está enfrentando aquí al ducado de Apulia vamos a convocar a nuestros ejércitos y ya sigamos aquí a partirles la cara que hemos bajado un poquito de calidad eso es una realidad supongamos perdido algo de hombres por el camino pero realmente estamos bastante bien entonces bueno no sé algo ha pasado claramente pero bueno en principio ganaríamos la batalla sigamos hasta ellos eso es así que ha sido un poco de suerte aquí tenemos una incursión para capturar prisioneros un contrato mercenario que nos pide ayuda en una guerra esta guerra la verdad que pinta un poquito mal igual nos hemos unido a un caballo perdedor de hecho aquí el emperador estaba un poquito fastidiado bueno si pidiamos aquí una buena batalla defensiva sobre montaña no me voy a quejar la verdad aquí le estamos haciendo mucha pupa y lo mismo podemos hacer por aquí abajo con estos combates aunque esto ya es llanura pero bueno tenemos las de ganar también esto ha sido efectivamente hemos perdido dos hombres hemos conocido un secreto del del basileo tiene un amante que pero como es posible le podremos chantajear cambio de posición bélica podemos cambiar de bando ganaríamos estrés y perderíamos fama lo cual tiene sentido no pero bueno yo sigo por aquí aplastando a los rivales del emperador no vamos a ser como espada que refuerce al imperio a ver aquí nos están triplicando en tropas prácticamente esto supongo que lo palmamos o quizá no dios santo chicos que locura tío madre de dios 1800 hombres a 85 pero bueno que obviamente liberando asedios no somos tan buenos pero bueno no está nada mal tampoco es nuestro problema y esto que se ha lanzado el derecho de raikor o sea aparentemente este monje iba a hacerse con el imperio bizantino si nosotros no llegamos a intervenir lo cual suena bastante bastante trágico aquí no llegamos a detenerles tenía que haber estado yo quizá un poquito más atento bueno si llegamos se tarda mucho en embarcar en este juego ah bueno ya le he interceptado el propio peor de bizancio pero 100% le hemos cambiado las tornas a esta a esta guerra estos tíos se han hecho paulacianos una religión que está muy de moda en esta DLC ya ves todo el mundo se está cambiando pero bueno esto le hemos dado bastante bastante la vuelta yo espero que que el emperador lo tenga en cuenta este favorazo que le hemos hecho y a ver si no recompensa con oro pero también quizá con algún favor ¿no? bueno el basil la verdad que no se ha portado mucho con nosotros nos ha dado 43 de oro le hemos salvado el culo tío literal eh le hemos salvado el culo hemos evitado que se hunde en la miseria no sé si lo tendremos aquí como eh oh mira el rey de croacia así que lo tenemos como padrón tío que loco pero me da un poco de pena tío porque le hemos o sea hemos cambiado literalmente el destino del imperio bizantino y no nos lo ha agradecido en fin un poco duro vamos a dejar por aquí esta sesión chicos espero que os haya resultado un poco para tener una idea un poco de como funcionan los aventureros al menos como digo el aventurero bélico mercenario estándar ¿no? también podemos ser unos matones criminales podemos ser unos eruditos que vayan por ahí unos administradores etcétera yo había mucha curiosidad por ver como iba este tío y creo que así ha estado chulo por supuesto los jueves acaban haciéndose como un territorio lo podríamos haber hecho si te metes en guerras te pueden ofrecer un territorio a cambio de que le des la paz muchas veces de hecho hay un evento que veréis continuamente de aventurero gana tierras pero bueno eso es cuestión de otra sesión si os mola esto pues continuaremos la campaña y si no pues echaremos otro vistazo a otros lares y otras mecánicas poco más que decir cuídanos mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chau